Como saldo no negativo, sino positivo, la verdad que una experiencia increíble han tenido las chicas y por supuesto el cuerpo técnico. En cuanto a los resultados, hemos salido octavos de 36 equipos. Nuestro primer objetivo era clasificar a la Copa, que nos planteamos a principio de año. Fuimos a jugar al provincial, salimos subcampeón y clasificamos a la Copa Argentina. Una vez ya dentro de lo que es esa clasificación, nos propusimos, era nuestra primera vez, había incertidumbre, dudas, miedos, inseguridades. Bueno, el objetivo a corto plazo era pasar la zona y clasificar a lo que es Copa de Oro. La verdad que lo conseguimos y fuimos mucho más y por mucho más y quedamos en octavo puesto de 36 equipos. Para ser la primera vez, un resultado dentro de la tabla general positivo. Sí, demasiado positivo y también algo histórico en lo que es el voleibol de Río Cuarto y de Sud Cordobés, porque en primer lugar, la primera vez que un equipo federado de Río Cuarto clasifica y sale segundo en una Copa Provincial, y a su vez, la primera vez en la historia del voleibol que un equipo, en este caso el Sub-15, clasifica a una Copa Argentina. Así que fue toda una experiencia y de primera vez. Y la verdad que por ser esto y quedar dentro de los ocho mejores del país, fue algo sumamente positivo y sumamente motivador para las chicas.